Las condiciones nuestras para la práctica del vuelo libre es fácil acceso, a no más de 15 kilómetros una asistencia de salud completa, no tenemos sesos en el frente, tenemos térmicas ascendentes, tenemos gente maravillosa, gente que de la rioja se ha enamorado del deporte, lo practica y ya no es inocente a la rioja ni a la rioja no ve el cielo plagado de parapentes oleadas de él y ahora con 67 pilotas que van a venir a la provincia de la rioja. Muy contento de poder anunciar este segundo encuentro femenino internacional de vuelo libre en la provincia de la rioja, un lugar que ya no se tiene acostumbrado a recibir estos grandes eventos, pero siempre recibiendo en estos eventos de vuelo libre muchos varones y muy pocas mujeres, tiene la característica de ser internacional porque va a venir gente de Chile, va a venir es tratar de incentivar la participación de la mujer en lo que es el vuelo libre, que conozcan esta actividad y las pocas chicas que tenemos volando hoy que lo puedan hacer de manera segura. Va a haber muchos talleres y capacitaciones que el gobierno ha puesto a disposición en unas jornadas extensas del 17 al 20 de junio que vamos a tener aquí en la provincia. Este tipo de actividades que constantemente nos hacen sobre la estacionalidad y que nos trae gente que seguramente visita la provincia, que se queda con ganas de volver y que después siempre son agentes multiplicadores de lo que está sucediendo acá. Pensábamos en mejorar esta pista de vuelo en la rampa, en poder promocionarlo, tuvimos una copa del mundo y posterior a eso no dejamos de trabajar y hoy tenemos el segundo encuentro internacional de vuelo libre de mujeres en la provincia. Desde el 95 a hoy hemos disfrutado del vuelo libre que es especial acá en La Rioja por el clima, es excepcional. Y bueno, tengo que invitar a nivel provincial y nacional que sigan aumentando las chicas, que sí se puede encontrar un nicho, las mujeres en lo que nos gusta desarrollar. Ahora los amigos son excepcionales. La idea cuál es, es que la gente de La Rioja se pueda acercar a ver, a conocer, para que realmente sepan de qué se trata y me gustaría personalmente invitarlos a todos ustedes, si bien es un encuentro de mujeres, a que participen, a que vayan y conozcan. Esto es abierto al público y por supuesto para las mujeres. Así que queremos que vayan, que se diviertan y que bueno, conozcan lo que es esto.